Bueno, vamos a iniciar con esta mesa, es migración forzada, muy interesante, y tenemos nuestros participantes, y vamos a empezar con nuestra compañera, si no me equivoco en su pronunciación, Miguel Mayek, Mayek Gerales, de la FES, de la Universidad Autónoma de Morelos, te doy la palabra, porque no tengo aquí tu currículum, pero bienvenida, te damos la palabra, gracias. Bueno, muchas gracias, buenos días, yo soy antropóloga social, y por ahí va a ir la presentación, precisamente me gustaría aclarar que yo organizo investigación de corte colaborativo, esto es, que nosotros nos colocamos, pertenece a un grupo de investigación que está señalado aquí, que es el grupo de investigación en la antropología social y forense, y todas trabajamos en esa lógica, el trabajo colaborativo indica que nosotras nos aproximamos a personas que ya están politizadas, que ya están organizadas, y desde ahí colocamos a su disposición nuestro conocimiento, por lo tanto la información que colocamos aquí ya es de carácter público, por eso utilizo sus nombres reales, ellas mismas están colocando siempre la denuncia, y por eso es importante señalar el tipo de trabajo que hacemos. El testimonio que voy a presentar acá se construyó en un trabajo de larga duración y colaboración con un colectivo que trabaja en Michoacán, que se llama Familiares Caminando por Justicia, y nosotros lo tenemos acompañándoles en algunos procesos desde hace un año y medio, aproximadamente. Desde hace 13 años, es inevitable que México se enfrenta a una crisis en materia de derechos humanos. La fradida estrategia de seguridad y la efectiva disputa con el control territorial ha redundado en la producción de miles de personas desaparecidas y cientos de miles de personas desplazadas. Preguntablemente, debido a la ineficacia institucional y la falta de voluntad política para brindar atención y seguimiento a estas problemáticas, tenemos cifras poco claras sobre el asunto. En este espacio, busco compartir unas reflexiones de enfoque de la antipología social sobre la relación que se ha establecido en México entre la desaparición forzada y el desplazamiento interno forzado, dos hechos victimizantes que suelen ser abordados de manera separada, tanto del ámbito jurídico como del ámbito académico con la intención de singularizar los sagrados. A pesar de esta lógica analítica, la experiencia de los sagrados se peche en un flujo de continuidad. En un espacio donde se busca reflexionar las migraciones en el contexto de lógicas globales, considero importante puntualizar que la comprensión de los efectos producidos por las prácticas de violencia requieren recuperar primero experiencias locales para después enmarcar los procesos regionales que favorecen la presencia de ciertos sectores en cada territorio. De mis reflexiones, suelen orientarme bajo los principios del método del caso empleado, según los cuales es posible observar a través de un caso o en un número de mutado de casos los elementos estructurales e históricos de fenómenos concretos. Aproximarse analíticamente a los procesos de violencia requiere que tengamos un panorama en el territorio para que sea viable establecer tramas explicativas para las dinámicas de agresión y victimización que se desarrollan en cada región. Es decir, aunque México atraviesa una crisis de violencia, esta no se despliega de la misma manera en todos los territorios. El estado de Michoacán y Canco se localiza en el mar occidental del país, en condenancia con los estados de Jalisco y Guanajuato al norte, Querétaro, Estado de México y Guerrero Oeste y el Océano Pacífico Mundo Oeste, con un litoral de 230 kilómetros de extensión en el cual se localiza el puerto de Lázaro Cárdenas, uno de los más importantes en el país. El estado está dividido en 112 municipios y suelen ser obligados en 10 regiones para su análisis. El territorio del estado ha favorecido principalmente los cultivos de aguacate, fresa, guayaba, limón, leyes, blanco y negro. Hay registros de extracción minera desde la época prehispánica, focalizada principalmente en el cobre, y que después de la colonización se amplió hacia la planta, el oro y durante el siglo XX incorporó el transporte, el hierro, la varita y el carbón. Además, la explotación forestal como beta económica fue incentivada desde la política federal desde 1940, y así, Michoacán se coloca entre el segundo y tercer estado con mayor producción forestal, concentrada en la región otomina-salva de Moreno y en la región de Manceta-Purepecha. De acuerdo con Jaime Rivera Velázquez, las condiciones territoriales y climáticas de Michoacán fueron aprovechadas por grupos locales para cultivar marindano, y más tarde en Apola desde la década de 1940. De lo muy fácil hasta la década de 1980, cuando las autoridades estadounidenses bloquearon parcialmente las rutas de traslados de Sudamérica y el Camino, ya se empezó a conformar una organización local con pretensiones de cárcel, el grupo de los Hermanos Valencia. Si bien los Hermanos Valencia se consolidaron desde el municipio de Uruguay en 1990, establecieron una alianza como el Cártel de Tijuana, y a partir de ahí empezaron a consolidarse con una organización de tráfico de superfacientes más importante en Michoacán. El nombre Cártel de Moreno empezó a ser reconocido entonces. Sin embargo, la dinámica local se fue traslada a partir de 2001, por un ingreso en Michoacán de los Cetes, para lograr que el Cártel de Golfo tuviera acceso a la costa pacífica, principalmente por el puerto de las Alcárdenas. Los CETAS estaban estableciendo una base en Atacicán, y llevaron hacia el estado de Michoacán un modelo criminal consistente en controlar por medio de la violencia de los territorios y obtener ganancias de todas las actividades productivas que se desarrollan en ellos. De esta forma, crearon una red de extorsión y suministro de servicios de protección en paralelo al trasiego y la consolidación de un mercado local de drogas. Los métodos de los CETAS trastocaron las lógicas locales, y quienes fueron sus aliados en el estado, decidieron independizarse a partir de 2006, presentándose en Guapa como la familia Michoacán. Se presentaron arrojando cinco cabezas en una discoteca y colocando una cartulina que decía La familia no mata por padre, no mata mujeres, no mata educaciones. Solo muere quien va a morir. Sápalo todo a la gente, esto es justicia de Guapa. La familia llegó a actuar como estado de facto resolviendo disputas locales, rodeando empleo e incluso haciendo trabajo social. Desde su surgimiento y hasta 2010, habían asesinado a presidenciales alcaldes y expresidentes municipales. En diciembre de 2009, se registró la renuncia de todos los sublimantes del cabildo de Cancítero por miedo a las amenazas de muerte. Esta es la segunda vez esperando violencia en el estado de Michoacán a la que se agregaran las fuerzas armadas, cuando a fines de 2006, Felipe Canderón Hinojosa, el entonces presidente, declaró la conocida conmoverla contra el narcotráfico como enje de su mandato. Con esta impronta, el 10 de diciembre, se decretó la inicia de la operación conjunto de Michoacán y fueron enviados 5.000 efectivos militares y policiales al estado. Unas diapositivas antes indiqué que el tema del estado de Michoacán es propicio para el cultivo de la aguacate y la alta demanda de este producto de la industria promovió la expansión de huertas aguacateras, generando una lógica de monocultivo en el estado. En 2007, había en Michoacán cerca de 17.000 multas producido en el aguacate. Del Servicio de Inspección de Salud Animal y Digital anunció que el producto de Michoacán no podía ingresar sin restricciones a Estados Unidos. Así, en 2012, el aguacate ocupaba el tercer lugar de los 10 principales productos agroalimentados en México, con ganancias cercanas a los 5.600 millones de dólares. Estas particularidades convertieron al aguacate en una dieta de enriquecimiento de a los productores y víctimas del crimen humanizado. Hacia los 110, los cobros con servicio de seguridad eran obtenidos en las asambleas a las que la familia michoacana convocaba a los invocateros y los convencía de pagar estableciendo comparativos entre su plan de los Zetas. Por ello, cito, ellos juegan mujeres, secuestran, matan niños, ustedes lo saben, cierro cito. Los productores, que no participaban de manera voluntaria, fueron entonces amenazados y muchas veces despojados de su parcería. Es algo donde incorporo, el gesto de Marilena y Dona Vargas, ellas desaparecieron en una vez de sus familiares, ahora que vamos a ver, y ocurrió en nuestra historia. Ella tiene la particularidad de ser de los pocos familiares de personas desaparecidas que en los procesos de denuncia se colocan como persona desplazada. Es decir, muchas de las personas que denuncian la desaparición difícilmente politizan también su estado como personas desplazadas. Prima, la denuncia de la desaparición sobre el desplazamiento. Marilena Mirina tenía la característica de decir, estoy buscando a mis tres familiares y va a ir más o desplazada. Marilena Mirina Marilena Mirina Nació el 10 de agosto de 1965, es originario de Nubosirostu, un lugar en el municipio de Guapa, localizado a unos 50 kilómetros de la capital de Nubosich. Ella se casó a los 19 años y su suegro le regaló una parcela de aguacate. A partir de ahí inicia su proceso como aguacate. Le dio a su esposo lo que podía no ir acumulando dinero para comprar una parcela propia y ir así generando su propia producción, tuvo una jornada doble laboral alrededor de 6 años. Durante el día trabajaba en la huerta de otra persona en Guapa y por las tardes curaba su propio cultivo cuando vivía en el maritón. Una buena producción de aguacate necesita que se rompe la maleza, cubra los árboles para que no salgan granudos y corregirlos si crecen chuecos. Además, requiera mano de gallina, reírse o puerco y cumplir tan cuidado con productos químicos. Los árboles deben ser fumigados una vez al mes para que no nos invaden las plagas. Si los atiendes bien, nos dicen ello. Los aguacates darán fruto en 4 años. Los árboles jóvenes no dan mucho. Hay que esperar a que crezcan. Para que tengan una idea de por qué el crimen organizado despoja a las personas de sus parcelas, un hectárea con árboles de 5 años produce el alrededor de 500 kilogramos de aguacate. Entonces, bueno, María Luma se casa con la niña y empiezan a trabajar para ir acumulando otras parcelas. A final de cuentas ellos tienen 5 parcelas de aguacate y para complementar sus ingresos como pueden ver en el mismo tiempo ellos también crean una tienda lavarrotes. Cumbian una tienda lavarrotes. Tienen 6 hijos y la familia en un paciente su montaño no tiene un accidente se vuelca en su camionete y queda para México. A pesar de eso su familia lo describió como una persona no trabajadora sirvió al cargo de la administración de los negocios. En algún momento adquirieron un rancho de ganado y eso los estaba consolidando como una familia reconocida en el pueblo de Inglosirosto. En 2007 recordemos lo que habíamos venido planteando en los ciertas que se posicionan en el Chacán y para los municipios ellos ya controlaban el producto del aguacate del limón y estaban solicitando a los productores que les entregaran un recurso o que les entregaran el producto. En 2007 el mayor de sus hijos es arrestado por los militares acusado de tener armas porque tienen supuestamente un fragante y lo llevan a prisión. Un año después todo esto tiene que ver con una solicitud de la entrega de los títulos de propiedad de sus personas de aguacate. Un año después desaparecen a la nueva escopada a pesar de estar para el México y por eso era el título de la policía porque cuando le dan los militares nuevamente por la esposa de Marilena ya dice que los alcunolómbag al final de cuentas se lo llevan sin silla de rueda sin medicamentos y no van a saber de él. Siempre están solicitando las parcelas. En 2009 desaparecen a otro de sus hijos en el proceso de búsqueda y en este circuito la familia de Marilena empieza a ser amenazada. Son desplazados en Michoacán y producían estos tres núcleos familiares alrededor de 23 personas pero estas 23 personas utilizan las redes migratorias económicas que se ven constituidas en Michoacán que se ven consolidados. Es decir uno de los elementos para que el desplazamiento forzado se produzca es conocimiento sobre la migración no solo te vas ya sino que utilizas el conocimiento de tu familia para irte de un lugar entonces la familia de Marilena tenía tradición migratoria hacia Estados Unidos habían participado del programa Bracero y estos tres núcleos familiares de 23 personas que se fueron lo que hicieron fue migrar hacia Estados Unidos entonces no están en ninguna estadística porque no denunciaron el desplazamiento en Estados Unidos no se registran entonces están desdibujados en todo el problema del desplazamiento interno forzado tres años después desaparecen al nuevo recolejo menor de Marilena nuevamente un proceso de búsqueda y es cuando decían desplazarse en un núcleo que quedaba en resistencia en un desilusto y vienen a Ciudad de México a final de cuentas en 2013 dejan en libertad a José Iván Molina que era el que habían arrestado los militares y se vincula con los procesos de autodefensa y es así como pueden recuperar un par de las parcelas que les han ocupado el 11 de enero de 2018 José Iván Orozco es adherido como integrante de los autodefensas y actualmente está incapacitado en una cama porque tuvo medición cerebral lo que han hecho los especialistas es ubicar que los procesos de desplazamiento interno forzado en Michacán se articulan a tres ejes uno es la disputa de los grupos criminales por la plaza el otro tiene que ver con la presencia de los actores armados que la estrategia de combate al narcotráfico llevó a los territorios en este caso Michoacán el operativo conjunto Michoacán que además generó la intención de hacer un mando único de ahí se generaron fuerzas paramilitares en Michoacán que es fuerza Michoacán o el grupo armado y en última instancia planteamos a los autodefensas esto generó incluso una disputa en el reconocimiento de las víctimas porque algunos autodefensas son señalados como desaparecedores entonces tienen además la disputa para el reconocimiento como víctimas como mencioné los estudios comunitario de protección que no tuvo la resistencia en Cherango se relacionó estrechamente con la identidad étnica de sus habitantes y las comunidades alerañas no se articulan de esa manera es decir no se reconocen como indígenas no tienen el mismo bagaje cultural es decir el resto de Michoacán con el resto de Michoacán la violencia no contrae resistencia colectiva sino hasta 2013 cuando se forman los grupos de autodefensa esta circunstancia ha colocado un cierto orden analítico sobre la experiencia de los habitantes de Michoacán en la medida en que sin una red comunitaria los académicos difícilmente pudieron se entregar a los territorios en los que el conflicto y la disputa por los territorios y los bienes aún están activos se sabe que las autodefensas se presentaron a la luz pública en febrero de 2013 en los municipios de Tepalcatepeque y Bonavista con la intención de detener la violencia de Oranza en la que eran de últimas los michoacanos estos procesos se convirtieron en un chingo y semanas después emergieron otras autodefensas en Tualcomán Ayurilla Chilicuilla Aquila Guayaguay Guayaguana perdón Yurecuaro a finales de 2013 habían ocupado 17 municipios y otros 7 tenían presencia periférica Así pues Michoacán es uno de los estados en donde se han desarrollado procesos de desplazgo movilizados por actores del crimen organizado y a pesar de que las tierras fueron arrancadas a las manos de sus propietarios el aguacate siguió siendo recolectado y descrito en los circuitos de la industria Marilina y su familia representan la experiencia que se produce en el entrecruce de la desaparición forzada y del desplazamiento interno forzado un rasgo no menor en un estado en el que se han registrado 1.269 personas desaparecidas 54 en el foro federal y 1.215 en el foro común de 2007 a 2.19 estas cifras en el que se ha estimado la existencia de 1.000 personas desplazadas entre 2006 y 2013 y esto radica la parte que puede realizarse desde la aproximación antropológica a estas problemáticas observando cómo se configuran los conflictos en el repilismo original y los procesos locales de conformación de prácticas de resistencia es así como podemos valorar que hay familiares caminando por justicia y colectivo al que pertenece Marilina logran en este año negociar con actores armados en el territorio y encabezar la quinta caravana internacional de Busqued ellos pudieron ingresar a estos territorios en mayo y en julio de 2019 el 20 de julio asesinan a Zanayra por haber participado en la organización de todo este proceso entonces bueno y se siguieron las noticias en mucho acá más de un par de meses el cárter Jalisco Nueva Generación está volviendo a disputar el territorio a los actores armados entonces esa es un poco la lógica del análisis gracias es una ponencia interesante la ponencia de la compañera en la situación pues efectivamente en Michoacán es un difícil de cómo que es muy interesante la ponencia que nos acaba de exponer la compañera y efectivamente en Michoacán es una situación de lucha y de organización por los productores para evitar esta situación que nos presentó la compañera muchísimas gracias la siguiente ponencia es de Brenda y Brenda nos va a hablar las víctimas ocultas en México un acercamiento a la realidad del desplazamiento interno forzado Brenda es maestra de estudios regionales por el instituto de investigaciones de José María José María Luis Mora socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México en los últimos años fue especializado en el tema del desplazamiento interno forzado generado por la violencia y en las perversiones que el fenómeno tiene en cuanto a las violaciones de los derechos humanos y las implicaciones socioterritoriales y de género que este conlleva actualmente se desempeña como directora del área de desplazamiento interno forzado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Adelante Muy amable Hola, muy buenos días a todos y a todos Muchísimas gracias por la invitación para participar hablando sobre esta tan importante problemática y agradezco la nueva presencia de todos ustedes quisiera empezar un poco hablando sobre el contexto en general hablando sobre que básicamente hoy no es un secreto para nadie cada vez de manera más habitual dar cuenta de imágenes de niños niñas jóvenes hombres mujeres que de manera cotidiana se están oyendo de la violencia en diversos lugares en el mundo estas imágenes forman ya parte de nuestro cotidiano de noticias y lamentablemente estas experiencias aluden a una situación muy dramática que experimentan muchísimas personas alrededor del mundo desde los grandes lagos hasta Centroamérica hasta México y me parece que el factor común que hay de esta cantidad de personas que hoy están huyendo de sus lugares de origen es sin duda la pérdida humana la pérdida patrimonial la pérdida del sentido de vida la desesperanza la frustración el dolor y una serie de cosas más que hoy nuestras sociedades están huyendo de manera justamente más común me gustaría quizá poner el tema del desplazamiento un tema forzado quizá en perspectiva a nivel mundial estamos hablando de que cerca de 41.3 millones de personas padecen esta situación y de que hablamos cuando nos refirimos a personas internamente desplazadas se entiende por personas internamente desplazadas aquellas que se han visto forzadas o miradas a huir o escapar de su lugar o de su lugar de residencia habitual en particular como resultado para evitar los efectos del conflicto armado de situaciones de violencia generalizada de violaciones a los derechos humanos o de catástrofes naturales en materias provocadas por el ser humano que no han logrado cruzar una frontera internacionalmente reconocida me gustaría resaltar cuáles son como las características que tiene el desplazamiento un tema forzado versus digamos a otro tipo de movilizaciones forzadas o no forzadas digamos en particular se distingue el desplazamiento interno justamente por sus causales es decir por presentarse estas en un cierto contexto en donde las técnicas violencias y violaciones a derechos humanos son presentes y en donde no existe la posibilidad de gozar plenamente de los derechos humanos y por tanto lo único que queda como alternativa es huir para salvaguardar la integridad física digamos que hay algunos elementos que son importantes de resaltar obviamente es el carácter coercitivo forzado del movimiento el carácter preventivo reactivo es decir esta noción que además es retomada por los principios rectores de Naciones Unidas que se fueron diseñados en el año 1998 ya habían acuerdido sobre esta problemática digamos dedicada de la primera segunda guerra mundial y luego más tarde de otro tipo de guerras en diferentes contextos en el mundo construyen esta noción pero además estas causales que están incluidas en esta definición digamos tampoco son exhaustivas eso significa que puede haber un estado más amplio que se adapte digamos a los contextos específicos donde ocurre el desplazamiento otra de las cosas muy importantes justamente es este carácter preventivo y reactivo es decir la noción nos habla de que la gente huye para evitar como resultado de estas causales y eso es un problema muy importante porque a la hora de poder crear un marco conceptual normativo para proteger a las víctimas de desplazamiento generalmente lo que hemos observado es que no se considera el carácter preventivo y esto tiene muchísimo que ver con lo que mi antecesora Mayek ya estaba platicando sobre cómo también se desdibujan las diferentes formas de victimización en específico en México y bueno principalmente la primera característica es que también este desplazamiento será al interior de los países es decir como resumiría que básicamente entre las personas refugiadas o solicitantes de asilo y los desplazados internos son exactamente lo mismo son personas que huyen por las mismas razones sin embargo unos quedan dentro de su país y otros cruzan la frontera con todo lo que se implica y con lo que hoy estamos advirtiendo de las consecuencias de los impactos que tienen estas poblaciones digamos que en teoría las personas que cruzan una frontera pues tienen protección internacional de acuerdo a los instrumentos internacionales la protección de derechos humanos y otros que se ven de instrumentos pero en el caso de los desplazados internos no están completamente desprotegidos a lo que de esos países y la experiencia también mundial advierte nos dice que generalmente los países que padecen esta situación no suelen reconocerlo y dejan a merced digamos de agencias internacionales o de algún otro tipo de actor a los desplazados internos ya sea porque no quieren reconocerlo o no tienen la capacidad de hacerlo y esto nos vuelve completamente vulnerables frente a otras poblaciones a que son digamos ciudadanos en sus propios países que pierden gradualmente sus derechos una de las cosas también importantes es hablar sobre las características del desplazamiento interno que fundamentalmente es un desplazamiento que es constituye una violación autónoma de múltiples derechos humanos es generalmente una conducción de carácter continuado y sostenido porque perdura en el tiempo porque también para alcanzar digamos superar las condiciones de desplazamiento es decir alcanzar soluciones duraderas requiere generalmente pues muchísimos esfuerzos mucha voluntad y ese proceso suele ser muy tardado en México en particular hablamos de una situación que digamos no es nueva en nuestro país es una situación que se ha presentado desde hace décadas y que no ha tenido desde entonces ningún abordaje ningún planteamiento digamos en términos de definición en términos de construcción de políticas públicas y justamente ha dejado fuera dentro de los diferentes escenarios de violencia o de la violencia continuada que tiene el país ha dejado fuera a estas víctimas en cuanto al reconocimiento y el acceso a sus derechos más fundamentales una de las cosas importantes a resaltar es que digamos hasta la actual administración es decir en mayo de este año es que por primera vez se reconoce de manera oficial la problemática digamos se se habla de esta situación sin embargo a pesar de que representa un gran paso un avance en protección para las víctimas pues hoy en día no se cuenta todavía con una estructura adecuada en términos de definición en términos de la construcción de un marco normativo jurídico etcétera por lo que básicamente las víctimas que han sido además víctimas prolongadas que no han tenido este reconocimiento que han sido desconejadas de manera institucional hoy todavía no tienen ningún lugar a donde acudir para proteger y asistirles pensando en ese escenario y en lo que hoy representa como un importante desafío para empezar a construir políticas de atención políticas públicas en materia de desplazamiento interno forzado básicamente es el gran desafío hablar sobre una existencia aún de un diagnóstico formal que permita mencionar cuantas personas estamos hablando de donde salen a donde llegan es decir que permita brindar elementos sociodemográficos y numéricos para empezar a diseñar estas políticas públicas en favor de las víctimas justamente derivado de tantos años de este vacío de atención y de este vacío de información nosotros en la Comisión Mexicana de Defensa y Promocional de los Derechos Humanos desde hace 5 años constituimos un área especializada en la materia y uno de los principales objetivos era empezar a hablar sobre el tema empezar a problematizar empezar a hacer pequeños acercamientos o aproximaciones de quiénes son estas personas en cámaras desplazadas cuáles son las canciones por las que salen cuáles son las características etcétera una de las cosas que hemos hecho en particular que hemos realizado diferentes abordajes con diferentes metodologías es fundamentalmente la recopilación de que son los máximos de desplazamiento eso significa la expulsión por un mismo factor común de 10 familias o 50 personas o más esto es a través de lo que la prensa fundamentalmente reporta y nosotros monitoreamos permanentemente eso construimos una metodología una base de datos que año con año nos permite generar una estimación que nos aproxime a cuantificar cuántas víctimas al menos son desplazadas únicamente por episodios masivos es decir que estoy hablando que están completamente fuera de nuestro alcance de poder pedir el desplazamiento que es más común que es fundamentalmente el que se da rota a boca el que se da por grupos familiares y de manera aislada silenciosa y que es básicamente imposible medir para los recursos que nosotras tenemos entonces debido de eso año con año como decía publicamos una estimación tanto del año y una estimación acumulativa que abarca digamos desde el 2006 en el marco de la estrategia contra las drogas hasta el 2018 en este caso particularmente los datos que registramos el año pasado de enero a diciembre del 2018 nos hablan de que al menos 11.400 personas tuvieron que desplazarse intermanente la cifra acumulativa abarca 338.405 personas que han padecido esta situación y que hoy siguen también sin ninguna medida de protección y atención digamos cada año se registran incluso más o menos episodios de desplazamiento cubos en distintas localidades del país valía mucho la verdad es que en este año la estimación bajó en comparación con los años anteriores que básicamente estábamos calculando más de 20.000 personas desplazadas anualmente y en este año solamente son 11.000 quizá ahí explicamos también que se debe a otro tipo de factores un año electoral etcétera que impidió que la propia prensa pudiera dar la cobertura a este tipo de situaciones la censura de los medios de comunicación el asesinato la persecución también de periodistas que incluso también se han convertido en un blanco en una población altamente volviendo de agua frente al desplazamiento es decir hay una serie de factores que nos han podido registrar concretamente cuántas personas estamos hablando particularmente en el año pasado pero al menos cuando se registró esta cantidad que derivó en 25 episodios masivos de desplazamiento en 5 estados del país en Michoacán en Chiapas Guerrero Oaxaca y Sinaloa de decir que básicamente también estos son los mismos estados que en un año protagonizan o encabezan los episodios de desplazamiento masivo como en años anteriores observamos la misma tendencia que las causas que generan estos desplazamientos fundamentalmente en su mayoría son por violencia generada por grupos armados organizados y en menor medida por conflictos políticos sociales y territoriales esto es básicamente lo común en cuanto a las causales del desplazamiento en episodios masivos una de las cosas que nosotras hemos además procurado hacer en esta experiencia para documentar estos casos no solamente es generar una estimación sino también hablar del perfil y de sobre todo las condiciones que están presentes en los episodios de desplazamiento las formas de violencia que generan estos desplazamientos que nos parecen fundamentales además de intentar también hablar sobre los grupos pero nos parece que hablar sobre las formas nos permite abrir el abanico para entender de qué contexto estamos hablando pero también para ver cuáles serían las siguientes medidas porque la experiencia también nos dice que cuando la experiencia es ángila en términos de violencia la población generalmente no suele regresar o no puede regresar entonces estos son importantes detalles que habrá que considerar por ejemplo en los dos años anteriores hemos observado diversas formas de violencia que están presentes o que ocurren durante el desplazamiento particularmente hablamos de impulsiones y ataques armados estos además en contra de la sociedad civil el enfrentamiento armado de grupos delincuenciales entre sí entre estos entre agentes del Estado asesinatos de los mismos de las comunidades amenazas intimidaciones quema destrucción de casas de cultivos y de negocios saqueo de viviendas de animales cultivos otro tipo de pertenencias y bueno ahí se suman también los reportamientos forzados las desapariciones forzadas y otro tipo de situaciones que agudizan el escenario ¿quiénes son las personas que han sido desplazadas? en particular en este tipo de episodios son fundamentalmente familias incluso familiares constituidos por hombres mujeres jóvenes niñas niños adolescentes adultos mayores mujeres embarazadas pero principalmente también observamos un componente de población indígena al menos en estos episodios quien mayoritariamente es afectada de la población indígena en el año pasado documentamos que cerca del igual de 5% de la población indígena pero en el año anterior era más del 60% ¿cómo se va a estas dinámicas de desplazamiento? bueno pues fundamentalmente localidades rurales es donde se presentan más estos desplazamientos la mayoría se dan de manera infraestatal con su cambio en el municipio y pues lo que hemos documentado es que dan los seguimientos estos episodios y generalmente no hay ninguna medida en términos de soluciones duraderas es decir no hay ningún acompañamiento no hay ninguna asistencia no hay una planeación de un retorno seguro ni de un reasentamiento ya sea en el lugar donde se refugia o en algún tercer lugar es decir que básicamente no hay ayuda de ninguna de las autoridades locales a donde estas comunidades llegan por otro lado además de este ejercicio que hacemos una de las cosas que nos parece muy importante poder documentar es aproximarnos a ver este otro tipo de desplazamiento que podría estar pensábamos que está presente pero que no tenemos la capacidad para medirlo y entonces nos recubrimos a datos oficiales es decir datos presentados por el INEGI revisamos pues una cantidad importante de encuestas y estas encuestas las estudiamos porque nos dimos cuenta que tres encuestas en específico contenían preguntas que se aproximaban a medir el desplazamiento interno forzado básicamente son preguntas que piden la migración o el cambio de lugar de residencia ya sea por inseguridad violencia o para protegerse de la delincuencia y en este ejercicio encontramos importantes importantes hallazgos por ejemplo en particular realizamos la apuesta nacional de ocupación en juego que recientemente la acabamos de actualizar y bueno de hecho no me voy a estar actualizando pero la actualizamos hasta el segundo trimestre de 2019 y nos habla de que 222 mil personas fueron dijeron al menos migrar por situaciones de violencia y inseguridad pública la encuesta nacional de dinámica demográfica que digamos tiene dos series que permiten incluyen una de las preguntas que se acerca a medida del desplazamiento uno de los periodos es 2009 al 2014 donde se estima que 185 mil 236 personas migraron por causas de la violencia e inseguridad y del 2013 al 2018 113 mil 852 finalmente también la encuesta nacional de victimización y percepción de la seguridad pública que además debo decir que recientemente el CONAPO el Consejo Nacional de Población también presentó un primer informe gubernamental en la materia después de que nosotras presentamos esta información y ellos en su libro afirman que la encuesta que mejor se aproxima para medir el desplazamiento interno forzado es la encuesta nacional de victimización y percepción de la seguridad pública entonces solamente en el año 2019 también acabamos de actualizar esta cifra 1 millón 723 mil 857 personas cambiaron de lugar de residencia para protegerse de la delincuencia esto significa donde el PIPE tiene una serie de medición y empezó a medirse desde el año 2011 hasta el año hasta este año salieron las cifras pero hasta el año 2018 en estos años digamos que el promedio de personas que cambiaron de lugar de residencia para protegerse de la delincuencia al año fueron 1 millón 300 mil personas entonces estamos hablando de cantidades bastante altas y además es importante decir que ninguno de estos instrumentos es un instrumento especializado para medir esta problemática y en particular ninguno de estos incluye por ejemplo la medición de un tipo de causales que generan el desplazamiento como un tipo de conflictividad desastres naturales entre otras causales solamente se enfoca algo muy en concreto que es violencia vinculada con la inseguridad y que también habrá que ver de qué manera se entienden estos conceptos que nosotros lo abordamos de alguna manera y que creemos que muchas de la definición y muchas de las situaciones que se describen en estas encuestas es aplicable digamos a la definición de estos principios rectores y que podría acercarse a nivel de esto sin embargo esta experiencia lo que nos habla es fundamentalmente de la importancia y la urgencia que se tiene para poder construir un instrumento adecuado que permita que nos ayude de manera clara nacional que tenga una cobertura nacional amplia saber quiénes son estas personas dónde están saliendo justamente porque esto es un factor completamente fundamental para la construcción de políticas públicas para la generación de cualquier iniciativa acción futura y digamos también para la creación de un marco normativo que nos permita identificar a qué derechos a qué personas va a cumplir digamos una ley por ejemplo cuál es el perfil de estas personas y hacia dónde tendrán que estar identificada no sé cuánto tiempo tiempo pero me puedo seguir ¿sí? perfecto bueno entonces como por un lado en términos de la medición del abordaje que urge que se construya este tipo de instrumentos y que eventualmente podamos también empezar a construir y abonar en términos de la construcción de soluciones duraderas en los lugares receptores quisiera también hablar sobre los impactos y las afectaciones que hemos documentado y que también nos parece que de pronto no suele ser tan un tema tan importante y está también desdibujado de las preocupaciones cuando se habla de procesos de victimización y nosotros otro de los ejercicios y abordajes que hacemos tiene que ver con un acercamiento pues básicamente cualitativo de saber de historias conocer justamente cuál ha sido el sitio de desplazamiento atraviesen y cuáles son estas afectaciones que sufren no solamente hacemos esta documentación sino que también en la Comisión Mexicana van a acompañar los casos representamos casos jurídicamente y esto también nos ha permitido entender todos los desafíos y obstáculos que incluso hoy mismo representa el que las víctimas puedan acceder de manera fácil sencilla a cualquier instancia que esté diseñada o que tenga las atribuciones para tener a la población internamente desplazada en particular bueno pues como decía en un inicio el desplazamiento constituye una violación autónoma múltiples derechos humanos en particular y de acuerdo con la corte interamericana se dice que el desplazamiento interno viola el principio de los derechos el derecho a la circulación y el derecho a elegir un lugar de residencia pero cuando se violan estos dos derechos inmediatamente son acompañados de un cienfín de violaciones a derechos humanos entre las que destacamos por ejemplo la violación del derecho a la vivienda el derecho a la salud el derecho a tener un proyecto de vida el derecho al trabajo el derecho a la economía y a tener una remuneración adecuada el impacto del derecho a la educación entre muchos otros a la unificación familiar al acceso a la justicia etcétera y además de estos derechos que son violentados me gustaría que ustedes tuvieran muy claro que las personas que son desplazadas viven un trauma siempre que las personas huyen por una situación de violencia es igual a tener una haber vivido una situación traumática entonces este factor de impacto psicoemocional que afecta directamente a la salud y que también en el acompañamiento acaso se ha observado que produce enfermedades y produce otros síntomas ligados a la situación emocional puede ser un factor fundamental para que se tome en cuenta cualquier medida de asistencia y de reducción hacia esta población lo que hemos comentado también es que generalmente y dado que no existía un reconocimiento oficial las personas que han sido desplazadas viven en situación de desplazamiento prolongado eso significa que han sido desplazadas que no han recibido ningún nivel de atención por ninguna autoridad digamos en ningún de los niveles de gobierno y que su condición de desplazamiento ha agudizado otro tipo de situaciones convirtiendo a las personas llevando a las personas a una situación de marginalidad y extrema vulnerabilidad en estados de indefensión y muchas de las veces lo que también acompaña esta desprotección y desplazamientos prolongados está vinculado con nuevas cernas migratorias y nuevos desplazamientos que se dan una vez que una persona o una familia o una comunidad sale cuando no hay digamos protección institucional suele las personas está en un nivel de incertidumbre en donde las lleva a buscar nuevos lugares diría bien que son nuevos desplazamientos y que degradan constantemente de manera sostenida sus derechos más fundamentales y otra de las cosas es que justamente esto conlleva que todas las personas con las que hemos hablado y hemos estado acompañando incluso hoy las que tienen una recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ni siquiera han alcanzado una sola medida digamos que constituiría uno de los criterios para alcanzar una solución duradera o alguna medida de reparación que en este caso es un caso que acompañamos y que tendría ya hoy el derecho de ser preparada integralmente por la situación de desplazamiento sufrido pero a dos años de la recomendación emitida por la SMLH no ha podido acceder a ninguna sola medida entonces digamos aquí estamos en un segundo momento ya para cerrar de importantísimos desafíos en términos de la protección la prevención y la atención a las víctimas de desplazamiento no forzado en México hoy que en este año la administración ha reconocido la problemática me parece que empiezan también a presentarse nuevos retos en términos de quién acompañará estos procesos y bueno solo quiero cerrar mi intervención para invitarlos a participar de cualquier manera es decir creemos fielmente que cualquier acción que esté pensada en la articulación en la visibilización en cualquier contribución que pueda ayudar a las víctimas del desplazamiento será de gran utilidad para que puedan ser realmente atendidas muchas gracias y yo quería comentar sobre algunos datos bueno ya los he visto de otra forma la Secretaría de Gobernación nos está recordando que hay 378 mil desplazados en México y hace un momento mencionaba Brenda que también se sumaban este 31 mil víctimas más estas son 20 mil por desazos naturales y 11 mil por conflictos o violaciones bueno esta situación de de la gente se tenga que desplazar forzosamente es por varios factores que ya nos han presentado las dos ponentes pero también están los desastres naturales y otras causas más bueno ni más para poder continuar le vamos a dar la palabra a la doctora Amarena Amarena la doctora ella es doctora en sociología de la Bursa Autónoma de Barcelona especialista en migraciones y es también licenciada en periodismo y ciencias de la comunicación por la Bursa Autónoma de México ella ha publicado un libro por el derecho a permanecer y a pertenecer una sociología de la lucha de los migrantes y ha publicado varios artículos en varias revistas le doy la palabra a Amarena y adelante mi avance gracias bueno primero que nada muchas gracias por la invitación a quienes organizan este diálogo gracias por su presencia pero sobre todo gracias a las compañeras que me antecedieron realmente celebro esta mesa porque siempre discutimos de manera fragmentada una realidad que es global es multicausal y está tiene diversos intersticios imaginando que la primera digamos la primera contribución que nos hizo un ayer nos contó desde el punto de vista de una familia ¿verdad? la genealogía de las violencias y que después el trabajo de Brenda pero es que sí me parece muy importante destacar porque hay muy pocas investigadoras casi todas mujeres desde la década pasada que trabajan el tema del desplazamiento forzado interno pero el trabajo que hace Brenda y la comisión nos alumbra a todas las que investigamos desplazamientos porque se hace desde la sociedad civil con toda la precariedad estructural que eso implica en la camufinza el último que pensar hipótesis y es un trabajo que no ha cesado ¿no? como es una moda más mediatizada a pesar de vivir en guerra y a pesar de no estar más mediatizado como un tema pues que viene mucho la comisión lo ha priorizado Brenda no ha trabajado la educación me parece muy importante decir que ellas nos dan siempre con las actualizaciones que hacen con las aproximaciones con las tentativas ¿verdad? porque no se puede más nos dan como escenarios macroestructurales del desplazamiento forzado interno yo creo que poniendo atención en la narrativa de Brenda podemos entender la experiencia de la familia de Michoacán que nos contó Mayek y yo les voy a contar la historia de familias que hace como 20 años que pasaron por esto para mí América Central es como un viaje al futuro un terrorífico túnel de lo que viene ¿no? y yo trabajo con migrantes centroamericanas desde que volví de las Europas y creo que lo que me interesa más compartir con ustedes pero también con las compañeras ya que estos diálogos no se van muy seguido es que para mí lo más importante bueno primero que es es que estas familias centroamericanas que hoy vemos atoradas en la franja fronteriza México-Estados Unidos no voy a depender mucho porque digamos todo el Congreso está dedicado a pensar estas políticas de muerte contra estas resistencias de vida de las familias hoy están acampando en los mismos lugares que las familias desplazadas de Guerrero de Oaxaca de Michoacán y al igual que estas familias han sido escupidas por el régimen de asilo que cada vez en Estados Unidos que se adelgace y se adelgace y se adelgaza pues estas familias de América Central después de muchos desplazamientos forzados internos después de un desplazamiento mesoamericano que hicieron a base también de cuotas de terror inenarrables a veces un colega la semana pasada un cronista nos explicó a unos estudiantes y a mí que la violencia lo que provoca es que te separa de la palabra y yo creo que por eso nos cuesta tanto trabajo muy raro ¿verdad? muy raro a los gobiernos y a los estados tomar tantas ¿verdad? me parece importante decir entonces que estas familias confluyen hoy en la franja fronteriza siendo evidente un trabajo que yo creo que nosotros hemos hecho un poco lento que es decir ahí donde una familia michoacana comienza por un desplazamiento forzado interno después esos mismos mutios familiares se convierten en desplazados internacionales para mí lo más importante que estoy trabajando dentro de la caravana como todos los que trabajaban en migración estábamos haciendo trabajo y entonces la caravana desacomodó nuestras dramáticas ¿verdad? y que la caravana de migrantes desacomodó la dramática institucional con la que se gobiernan las migraciones la dramática del terror con la que el crimen organizado pues aterroriza a los migrantes pero también desaorganizó nuestras dramáticas con las que las academias y las organizaciones de la sociedad civil abrazamos acompañamos intentamos comprender y narramos la migración un poco ya después del shock inicial creo que lo más importante que la caravana ha demostrado y después la situación de indefensión y de vivir a la intemperie total de las familias desplazadas mexicanas y las familias desplazadas centroamericanas y las familias desplazadas africanas en la franja fronteriza en México Estados Unidos que llevamos desde que empezó Trump pero con más la administración pero con más intensidad desde este año 2019 yo creo que lo que se evidencia y también en tu ponencia es la familiarización del conflicto ¿verdad? entonces voy a hacer con ustedes un poco en honor al maestro Javier yo creo que me tengo respeto en su trabajo en su trayectoria un ensayo después de salir de shock sobre qué sentido qué retos nos propone esta familiarización de los flujos la familiarización del desplazamiento forzado interno y pues yo creo que no tengo que decir mucho de explicar mucho después de los sucesos que todos los días digamos nos golpean ¿verdad? a la realidad de la realidad noticiosa las víctimas de esta guerra las víctimas del desplazamiento forzado las víctimas del gobierno global de las migraciones en un tiempo fueron varones varones jóvenes después somos de forma generalizada las mujeres en verdad con esta política de feminicidio por todas partes pero cada vez más son los niños los jóvenes que Marcela Turati llama juvenicidio las políticas de Estado y la respuesta social también a las prácticas de muerte contra los jóvenes yo creo que estamos iniciando una era en la que hay que empezar a hablar de infanticidio todo eso habla de la familiarización de las tramas y me parece que un congreso que está pensando en la migración lo que yo creo vendría como aportación a todas nosotros porque finalmente siempre nos escuchamos los unos a los otros escasea el público desplazado escasearon las mujeres que buscan a sus hijos porque andan buscando a sus hijos o andan buscando a sentarse buscando inscribir a los niños a la escuela a buscar yo creo que la principal aportación de la vida desde el principio es la de dar esta hipótesis de que necesitamos encontrar herramientas para atrapar con nuestras narrativas la familiarización de los lujos y la familiarización del terror o sea que nos enfrentamos cada vez más a familias que se desplazan eso es muy importante porque como ustedes saben los albergues pues la verdad es que también están separando familias ¿no? porque los albergues que son como los refugios que el Estado no provee o si ataca ¿no? o de incluso la 4T a excepción de algunos cuantos los albergues estoy hablando de los albergues de tránsito para centro americanos no están hechos para familias ¿no? hay algunos casos como la 72 en Tabasco ya es un campo de refugiados ¿no? como Café Mín dijo que son para familias pero son escasos es decir cuando yo digo que hay un giro hacia la familiarización de los flujos no lo digo para inventar un nuevo concepto ¿verdad? que ponen las keywords en el neoliberalismo académico lo digo como un reto para nuestra imaginación teórica nuestra imaginación política y hasta nuestra imaginación en el saber hacer ¿no? en el saber proceder yo creo que ese es ese es el esfuerzo que hay que hacer y procedo a la exposición de de lo que estoy intentando articular que venía haciendo con mujeres pero que definitivamente ya se quedó caduca la idea de una feminización de las migraciones que están migrando con sus bebés con sus niñas porque sus bebés sus niñas y los adolescentes están siendo objeto de desapariciones asesinatos reclutamiento forzado de desplazamiento ¿no? entonces me parece muy importante decir que el sistema migratorio centroamericano no siempre prefirió esta fuerza común ¿verdad? este país es frontera sino que las migraciones centroamericanas eran más bien intrarregionales históricamente las las nicaragüenses iban a Costa Rica las salvadoreñas realmente las centroamericanas y los centroamericanos iban a Costa Rica la Suiza de América ¿verdad? a trabajar como las indias migrantes del de tranco mexicano vienen a la ciudad de México a trabajar ¿no? pero también de manera importante después de las luchas por la liberación nacional y la insurgencia de los Estados Unidos con las contrarrevoluciones las migraciones se convirtieron además de económicas en refugio por 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 guerra civil y se fueron hacia Estados Unidos sobre todo desde el para acá también se ha diversificado y también se ha ido a España y Canadá ¿no? ahora tanto que todos somos expertas y expertos de la migración como las fronteras son una invención ideológica del liberalismo pues estoy hablando de nosotras de los mayas de nuestra América ¿no? pero bueno es importante hacer un acotamiento cada año antes de la familiarización de los rujos entre 60 y 100 mujeres migraban desde Centroamérica hacia Estados Unidos ahora no evito hablar de cifras porque porque es parco que creo que brinda la industria muy didáctica a veces no hay interés y a veces hay abierta manipulación en el caso de los centroamericanos hay abierta manipulación de parco por ejemplo de la jueza liberal la ministra Elba Sánchez Cordeo que impió las cifras en abril y diciendo que se había triplicado medio millón en promedio de intentos anuales que había y lo dejaba la prensa antes de ir a reunirse con el gobierno norteamérica con Nielsen para justificar lo que vendría después que fue lo de hace tres semanas que fue la desarticulación a base de bayonetas de una caravana de mujeres y miembros que caminaba después de haber permanecido muchas semanas en Tapachula la ciudad cárcel hacinados en centros de concentración en campos de concentración que se llaman estaciones migratorias y pues las desarticularon a base de bayonetas de una estrategia militar y después fueron deportadas nosotros hemos pedido las cifras al Instituto Nacional de Migración a la Unidad de Política Migratoria actualizadas después del desordenamiento dramatical de la caravana nosotros y nosotras académicas nosotras asociaciones y no hay respuesta ni por transparencia de la información o sea hay incluso tiene publicada una respuesta institucional desde un día a las declaraciones de Sánchez porque no se sostiene esa supuesta triplificación por eso pues yo me sostengo con las pocas pruebas que tenemos que es que hasta antes de la caravana seis en 36 mil mujeres migrarian desde América Central ¿por qué se iban? ¿por qué se van las mujeres y las familias? por tres tipos de violencia la violencia de mercado que es el neoliberalismo la violencia de Estado que es este régimen de impunidad y desamparo de no es mi jurisdicción ¿no? no es mi competencia no tengo personal no acto y si actúo no formo bien las carpetas no hago un debido al proceso judicial y por eso hay un 99% de índice de impunidad en la región en México y en América Central y se van también por la violencia feminicida estoy en un momento un poco complejo porque les digo que realmente se nos desarrolla un giro gramatical la caravana nos desafía en muchos sentidos y uno de los aprendizajes de la caravana de todo el otoño caravanero del año pasado fue que me atravesó mucho el altar de los migrantes al extractivismo académico que cometemos las académicas y los académicos en el sentido de que chupamos las historias luego hubo ponencias como la de Bayek concentrada en una experiencia singular y me parece que ese es el sentido o sea digamos destraba la academia no hacemos extractivismo académico intentamos ponerle el rostro al terror y ahí hay un procedimiento epistemológico que dignifica pero como todavía he sido chocada no voy a hablar de historias no voy a hablar de las familias con las que con quienes he levantado el trabajo como generalizar aunque siempre creo que es mucho más pedagógico partido la práctica etnográfica y del testimonio con nombre y apellido pero por obediencia feminicida me refiero a la experiencia de las familias que vienen caminando que vienen oyendo de un padre violador o de un marido violador o de un hijo o de una pandilla de maras que quieren cosechar a su jovencito había una compañera que venía con una niña de 12 años que me dijo es que a mi hija ya la habían ya la habían visto ya la estaban alcomiando no fue la palabra que te hizo pero ya la habían ya habían visto su cuerpo yo agarré mi mochila y me vine con la niña porque tengo otra niña tengo cuatro hijos tres propias y el cuarto es un niño producto de una violación de mi hija de 12 años por parte de policías entonces se vienen oyendo de varones con condiciones públicas a las que fueron a denunciar y recibieron más bien amenazas vienen oyendo de un trabajo en el Burma que les paga por 40 horas a la semana 60 dólares al mes creo que vienen oyendo sobre todo eso porque ha sido muy fácil la narrativa de la maratización de América Central culpando a los maras que son culpables de 3 de cada 10 asesinatos en América Central de la duda masiva de la población y por ejemplo otras familias mencioné yo trabajaba por básicamente 50 pesos al día de 4 de la mañana a 7 de la noche en una fábrica de pollos me vine por pese eso también es violencia en la lugar además de la violencia de los grupos armados administrados desde el Estado no toda esta narrativa que yo creo que ahí sí ya hemos construido producto esta verdad noche que nos acaban acá de la guerra que nosotros también estamos pareciendo estas son lo que yo digo la trinidad perversa que antes expulsaba a las mujeres que dejaban a sus hijas e hijos les guardaras como cuidadoras sobre la obra de Velasco de Ecuador se hizo un trabajo muy interesante usando toda la economía política de los cuidados para entender el trabajo de las cuidadoras de las que se quedan a cuidar a los hijos y a las hijas de quienes se desplazan pero hoy es tan peligroso permanecer volar por el derecho a permanecer en un lugar donde naciste y están tus muertos que la gente se está llevando a sus bebés ¿verdad? se está llevando a sus hijos pequeños lo está mandando a traer por ellos en este marco yo lo imaginé en la idea de de en la idea de entender por qué vivan las mujeres yo creo que es perfectamente aplicable a mujeres niños ancianos que son lo que vimos uno de cada digamos la mitad de cada una de los carabanes que vimos en el hotel carabanero eran familias me voy a saltar esto porque ya se me va a acabar el tiempo y ya lo dije un poco yo también creo que es muy importante entender esta familiarización de los flujos como una función natural en nuestra especie la gente la gente se mueve para buscar la vida y yo creo que estos migrantes y sus familias estas exiliadas estas desplazadas estas fugitivas cuando se van a abrirse están practicando un tipo de movimientos la ministra quiere ser de salvar el pueblo como hacían las zapatistas ¿verdad? en el primer encuentro de las mujeres que luchan están cumpliendo están viendo para dar cumplimiento al acuerdo que todas hicimos en ese gusto que el ministro me llama mantenernos con vida a nosotras y a sus hijos ¿no? quiero cerrar haciendo como la actualización esto que digo que son los mínimos que traigo aquí con ustedes este plauso que generacionalmente nos precede y respeta muchísimo todo lo que han hecho pues decir esto que México se convirtió de un país frontera de una frontera vertical a un país tacón en donde se combinan tres lógicas que son la externalización que es básicamente la idea de agarrar el mundo de México Estados Unidos como pensar que no es chatarra adémica con la que se construyó ahí sino que es una liga y se bajará a América Central a través de acuerdos de cooperación de cooperación al desarrollo de prosperidad económica de seguridad ¿no? como el Gran México entonces se externalizó el régimen de tolerancia cero o de guerra total contra los migrantes que Estados Unidos nos ha declarado a los pueblos migrantes hacia el sur externalizando la política de fronteras con ellos y tratados basados en una lógica de convertir la migración que nos es natural como especie en un problema que antes era gestionado un tema laboral un problema de seguridad nacional con la securitización el giro securitario de los gobiernos de frontera y a mantener a los migrantes en un extranjero a los migrantes a los refugiados y a los asilados en una extranjero en una extranjero en una extranjero permanente y la producción perpetra del otro radical como hemos hecho con los indios todos y cada uno de nosotros ¿cuáles son los costos humanos de estas políticas secuestros desapariciones forzadas muertes masacres de migrantes y mínimamente gracias a la alianza del gobierno de la 4T con Trump naufragios naufragios en las costas del sur de México que escupen cuerpos negros de africanos pero también naufragios de mexicanos y de centroamericanas con sus hijos en brazos en el río Brown si saben que Trump está pensando en poner animales depredadores en el río como un mecánico y no se le propuso como bueno hay naufragios y es muy importante poner atención en eso porque son una coproducción estatal de los regímenes de impunidad de Latinoamérica Central del gobierno de la 4T que acepta esta política de extranjilización y securitización en poco digamos y sobre todo del gobierno norteamericano del neoliberalismo ¿no? ¿cuáles son las novedades que acompañan o que dan contexto a esta familiarización de los lujos que es el programa CAETE en México no hay que darle toda la autoridad es el programa fue inventado por el fue inventado y negociado habilidad distribuido escrito y dejado en el cajón por el príncipe que no se atrevió a proponérselo al propio México porque una o cada nueve personas nosotros vivimos en Estados Unidos y Abraham lo sacó del cajón y lo cabildó ¿no? el programa CAETE me dijo que es esta idea de es un eufemismo para nombrar el tercer país seguro que es que ahí a pocos metros ¿no? o pocos kilómetros donde se vieron las masacres de las familias de la familia de Barón de Asma digamos de hace horas se regresa a esa franja fronteriza norte a las familias centroamericanas que vienen huyendo ese tipo de violencia con el argumento de una jerga legal del gobierno global de las migraciones diciendo que los refugiados que pasan por un país seguro y atraviesan la frontera del país donde demandan ha sido digamos y ese país está saturado de vuelve a las poblaciones que se visitan así para esperar su juicio de refugio antes de la frontera terrestre que atravesaron por lo tanto en serio que hay tratados de tercer país seguro que Estados Unidos son con El Salvador que Estados Unidos firmó con Guatemala y que Estados Unidos firmó con México ya al principio dijimos cuáles son los escenarios de muerte impunidad de San Pablo y total impunidad de nuestro subcontinente y Estados Unidos ha ejercido todo un cabrudo para convencer a los gobiernos de que se autonome como tercer país seguro a donde se puede deportar a familias o detener lo que en los estados migratorios llamamos confinamiento y que los migrantes africanos de la sangre de migrantes africanos que están en Tapachula organizados lo pusieron un nombre más legible y más pedagógico para variar ¿verdad? en sus ciudades cárceles una ciudad cárcel es Tapachula otra ciudad cárcel es Mexical otra ciudad cárcel es Tijuana lo que nos lleva a esta idea es a la familiarización de la espera como dispositivo necropolítico que ya estudiamos otras compañeras como ella del asilo de las demandantes de asilo los demandantes de asilo eran mujeres y varones en edad digamos adulta ahora estamos hablando de núcleos familiares esperando la intemperie ya lo dijeron las conexiones civiles lo cual ha generado un aumento de violaciones asesinatos desapariciones y secuestros otra novedad es que dentro de la 4T sí que había un cambio en términos de miles de agentes dedicados a esta situación siguen siendo 52 los agentes de la Comisión Mexicana de Ayuda Refugiados que están atendiendo la demanda que ha subido un 700% desde el otoño caravanario de asilo político en México pero ahora estos 52 digamos siguen siendo 52 funcionarios afortunadamente no le cortaron el presupuesto con la política de austeridad pero además hay 12.000 efectivos de la Guardia Nacional o sea siguen siendo los 52 millones del régimen pasado pero el nuevo gobierno le puso 12.000 agentes de Guardia Nacional como barrera humana como un mundo humano a las familias que unen por desplazamiento forzado interno e internacional ¿qué vamos a hacer con esto? sería la pregunta yo creo que la pregunta que nos tenemos que plantear como intérpretes de la migración desde Cierro es que qué tipo de antropología de sociología de sociodemografía de la IA que tú hablas que cómo enfrentar qué tipo de acompañamiento de las organizaciones y pues tenemos que imaginar para enfrentar esta familiarización de los flujos que es a su vez una familiarización de los efectos del terror ¿no? de la guerra que nos aqueja subcontinentalmente gracias bueno como hemos escuchado Tata Mayek Brenda y Amarena ¿cómo se van que las han de esta mesa de migración forzada y muy interesante? y yo nada más quería comentar de algunos datos que por ahí busqué y nos dice que a escala mundial igual son de parte de desempleo y de gobernación que se prevé en Cierro para el 2018 fueron 28 millones de nuevos desplazamientos que se desarrollan en 148 países y territorios bueno ya con esta visión global y con la participación de nuestros compañeros pues vamos viendo cómo está la situación forzada enseguida tenemos a dos personajes muy interesantes muy respetados que es Rolando Pérez Mejía y Gabriel Ismata ellos son de los de Rolando es Maya de Quichero de Guatemala y este Gabriel Maya y él forma parte del Consejo Maya del Consejo de Integración Maya para la Educación y el Desarrollo bueno ellos dos nos van a dar sus experiencias y les damos la palabra gracias todos nos da mucho gusto estar con ustedes y compartir pues nuestra experiencia como Mayas Quichés y Maya Món el tema es sobre migración forzada bueno para empezar quiero dirigirme unas dos tres palabras de Maya Quiché Zajik Zajik Juntir Oshian Amoxik Amoxik Amoxikas Zajio Timotec Zajik 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 lo que hace es buenos días todos hermanos mexicanos nosotros estamos aquí con ustedes para compartirles nuestra experiencia La experiencia nuestra es un poco, digamos, tocando un poquito la cuestión de un poco de antecedente histórico, porque nosotros somos como que un poco vistos como mayas de Guatemala y mayas refugiados en la Ciudad de México. Se conoce poco. Entonces, por eso tengo que abordar algo sobre cultura maya, para que se sepa, pues, que nosotros seguimos existiendo, no se ha muerto. Aquí estamos, somos nietos de nuestros ancestros. Los humanos son pueblos sedentarios que se desarrollan en Mesoamérica, alcanzando su esplendor en Guatemala y los Estados del sureste mexicano principalmente. Esto se dio una de las altas culturas precoloniales más notables. Construían grandes templos y ciudades como Calakmur, Tikal, Magder, Ushmal, Palenque, Huashqtú, Altunjar, Chichén Itzar, El Mirador y muchos otros sitios hay importantes yacimientos arqueológicos de la región. Desarrollaron una cultura fruto de su organización en ciudades de Estado independientes, cuya base es la agricultura y el comercio. Los monumentos más notables son las pirámides que construyeron con sus centros religiosos, junto a los palacios de sus gobernantes. Los mayas participan en la fe de la espiritualidad cultural, como lo ha sido en el comercio, viablemente a larga distancia al Mesoamérica y posiblemente más allá. Entre los bienes de los ciudadanos que más debieron al comercio está el arte de tejer y bordar entre la de mi cintura, el jade, el cacao, el maíz, la sal y la auxiliana. El sistema de escritura maya, a menudo llamada jeroglífica por el uso de dibujos en lugar de letras, era una combinación de símbolos fonéticos, silábicos y peyogramas. El descifrado de la escritura maya ha sido un largo y doloroso proceso. Desafortunadamente los sacerdotes españoles, uno de ellos, tal vez el caso de Diego de Langa y Yucatán, ordenaron la quema de los libros mayas después de la conquista. Hay además varios idiomas mayas que, aunque con origen de la misma protorema, llamada también protomaya, fueron diversificados a lo largo de 16.000 años de historia en una vasta producción de Mesoamérica. Hicieron observaciones astronómicas extremadamente precisas, subyabrando que los movimientos de la vida y los planetas son iguales, o superiores a los de cualquier otra civilización coetánea, aunque no hayan utilizado ningún artefacto para sus observaciones. Así mismo como otras civilizaciones mesoamericanas, los mayas descubrieron una medida precisa de la duración del año solar, mucho más exacta que la usada en Europa en la época anterior y que seguimos utilizando en la actualidad. El pensamiento de los abuelos, espiritualidad y cosmovisión maya, premisas fundamentales, todo lo que existe en el cosmos, vive. Por eso, todos somos iguales, todos nos necesitamos. Si estás comiendo algún alimento, lo debes compartir con los que te rodean, personas, animales, naturaleza, etc., porque todos conformamos la comunidad. Los animales, perdón, los animales oye, las plantas perciben, las estrellas se dan cuenta de nuestros actos, etc. Estas son algunas de las expresiones de nuestros padres y abuelos donde se deja entrever nuestra vinculación con el universo. Para ellos, no existe clasificación ni distinciones entre los que habitamos del cosmos. Se habla a la lluvia, a un perro, a una planta, al viento, a una roca, a un cometa igual que a una persona, porque cada quien cumple con una función específica y se le guarda la debida deferencia y reverencia. Por ser más inteligente entre todos, tiene mayores responsabilidades frente a todos. Tiene el deber de cuidar de todo. Es como un guardián, un hermano mayor, pero no es dueño, porque el dueño absoluto del universo es AHAO. Posee la misma categoría como todos. Su categoría es de AHAO, concepto que significa criatura de un ser superior, sopeditado a sus designos y disposiciones. Está regido por todas las líneas universales, como la temporalidad y su periodo de vida, maridas en una misión que se le han comandado en el cosmos. Conoje el Shaiyok Sutim, lo mejor, dicen los abuelos de sus simposios. Todos cumplimos con el ciclo preestablecido para todos. El Dar, perdón, el de ir y venir, nacer y morir. Por eso el hombre tiene el mismo ciclo de vida, igual que la hormiga, el planeta, el sol, etc. Estos son algunos de los principios filosóficos de un significado tan profundo que lleva la connotación de mirar en el cosmos, la cosmovisión maya. La cosmovisión del pueblo maya es un sistema de valores que interpreta y relaciona el mundo, la vida, las cosas y el tiempo. Es además la explicación y forma de dimensionar el universo y la naturaleza. La cosmovisión vincula a los seres humanos, por medio del Chortif, que es nuestro calendario, con todos los alimentos que le rodean y las cosas visibles, y con las fuerzas que solo sienten. Es una filosofía de vida que propicia el bienestar material, pero también la plenitud del espíritu. Esta forma de explicar el mundo, la vida y las cosas se difieren como una visión cosmogónica, manculante y purística, que constituye en la actualidad una alternativa para la construcción de una sociedad armónica, respetuosa y con profunda libertad humana. El sentimiento cósmico se cultiva para crear la realidad original, responder a la necesidad espiritual humana, satisfacer aspiraciones éticas e imperativas de orden social. El sentimiento cósmico colma a la sociedad de relaciones respetuosas, armónicas, equilibradas, tolerantes y tiernas. Enseña que la vida es un pincel creativo y creador. La actitud científica no debe ser dominio sobre la naturaleza, debe ser acompañada de buenos sentimientos a favor de la vida. La ciencia además es responder a lucidez intelectual. Básicamente se aprecia como cultivo de relaciones de cooperación con la naturaleza. Nuestra existencia tiene que ver con el trato con los que están por llegar a nuestro mundo. ¿Cuál será su provenir? ¿Estamos preparados para darle la bienvenida a la madre tierra? La justicia transgeneracional es decisiva en el proceso cósmico. Nuestra visión del cosmos encuentra unidad entre el mundo de la creación, el mundo social, entre el universo y el entramado de relaciones sociopolíticas. En el ejercicio de sus lenguas, el espíritu cultural mala enseña que el universo físico es red dinámica de sucesos interrelacionados. El universo, el concepto de persona, se encuentra en la raíz de la lengua, probablemente para despertar la experiencia, el sentimiento y la emoción de ser cada persona el universo mismo. Universo significa gente, universo, totalidad. Estas correlaciones, universo, tierra, naturaleza, ser humano, generan nuestros valores. Vida, libertad y dignidad. O los valores básicos, socialmente procesados, suponen en el encuentro con el otro o la otra. Un mundo de realización acerca de lo bueno. El sentimiento de pertenencia recubre a la celebración de la experiencia, de vivir, la inmensidad cósmica. Y lo ritual se reitera nuestro más hondo sentido de pertenencia al universo. El calendario espiritual de 260 días ha sido creado para conocer y sentir la realidad más señal del universo, sensorial. El calendario lunar nos permite entender nuestra hermandad con las disposiciones celestes, vegetales, minerales, animales. El calendario sagrado contribuye a conocer el funcionamiento de nuestra estructura psíquica, biológica, física y espiritual, determinadas por las correlaciones entre el sistema sodón y el sistema y el ser humano. Un de las abuelas y los abuelos muertos nos han legado una cosmovisión, un sistema de principios y valores que nos permite comprender que todo está interrelacionado, desde lo espiritual hasta lo físico y biológico, conformado la eterna unidad entre humanidad y naturaleza. En consecuencia, la cosmovisión muera es la forma de sentir, vivir, pensar, verbalizar, actuar y comprender la relación entre los seres que conviven. Y respetan el cosmos, la naturaleza es la madre que nos alimenta, nos mantiene, nos abrida y coneja cuando vinimos y morimos. Nuestros antepasados, las abuelas y los abuelos mayas, nos legaron registros exactos de los ciclos del tiempo, basados en los movimientos de los cuerpos celestes, entre ellos la órbita de Venus, la Marte, el Sol, de la Luna, de la Tierra y de las demás astros de la galaxia. Los cálculos de los ciclos del Sol son aplicados a la siembra y al desarrollo cósmico del Sol humano y de la comunidad a través del Cholpija. Existen ciclos naturales y ciclos rituales. El calendario lunar o ciclo lunar se aplica para la vida reproductiva de las mujeres, especialmente este ciclo, es uno de los termómetros que utiliza la Tierra, el Camila, conocido como comadrona. Ella entiende que la salud va más allá del bienestar físico, ya que trasciende la perspectiva occidental del proceso. Otra dimensión de la salud desde esta perspectiva es la colectiva, donde además tiene relevancia la relación con las y los demás seres humanos. No basta con estar bien en la uniquidón, significa también estar en la uniquidón con las y los demás para lograr el bienestar completo. Bueno, esto veamos como una síntesis de lo que nosotros vemos como mayas. Ahora, lo que quiero también dar lectura es que nosotros y nuestro territorio inmueño, mesoamericano, hemos, en este caso particular en Guatemala, hemos establecido ciertas cuestiones que voy a dar lectura en maya kiché y en español. La autoridad ancestral maya kiché tiene su origen desde que llevaron nuestros primeros ancestros mayas y en el oriente del continente en el oriente del continente mojo. Y de ahí se inició la ciencia y sabiduría maya. Han pasado 530 años, como se siente, la invasión española. Los pueblos originarios de este continente preamericano, seguimos conservando y desarrollando grandes acontecimientos de conocimiento y sabiduría maya milenaña. Principalmente la vigencia de diferentes calvarios, globalmente lo encerramos dentro de la cosmovisión maya contemporánea. En la década de los años 70 del siglo pasado, se logró establecer la gran tarea del Gran Consejo Ancestral Maya Kiché y Mayamón como una función de autoridad permanente para desarrollar una gran labor de construir el sistema comunitario ancestral. Antecedentes de la sociedad maya comunitaria. El Gran Consejo Ancestral Maya surge por la misma necesidad de iniciar una etapa más de nuestra existencia generacional, de fomentar el sistema comunitario en todo el ámbito nacional de Guatemala y Mesoamérica. Todo el proceso de estudios, investigación relacionado con el sistema comunitario a través de la ciencia, la sabiduría, la educación, la cultura, la política, la economía, la filosofía ancestral contemporánea. Ahora, voy al tema ya un poquito más sobre por qué nosotros estamos acá, ¿no? Es decir, reforzando, es porque lo que pasó en Guatemala no se siente hace, pues, que culminó hace como 23 años de la firma de la paz en Guatemala, entre la insurgencia y el gobierno, pero esto no ha avanzado en nada, ha estado peor. Entonces, ¿por qué nosotros tuvimos que salir a la fuerza de Guatemala hacia México? Nosotros no conocíamos México, porque vivimos con una tranquilidad, pero tranquilos, una tranquilidad de felicidad en nuestras comunidades. Pero bueno, antecedentes de la colonia, causas de la intervención, su desarrollo, crisis y migración. La ayuda humanitaria es una forma de solidaridad, de solidaridad, de cooperación, que generalmente es destinada a las poblaciones pobres, como Guatemala, que han sufrido crisis provocada por fenómenos naturales, sismos, suminios y hubo un conflicto armado interno. Primera intervención de Estados Unidos, en 1904, empezaron las operaciones de una compañía de bañanera, que estuvo allá en aquel tiempo, que fue sus siglas, que es UFCO, en el gobierno de Manuel Estrada Cabrera, quien negoció la concesión de extensas zonas costeras del Atlántico. Reorganizó el país, de acuerdo con sus plantaciones de bañanera, con un sistema de transporte por ferrocarril, instalando la energía eléctrica, convirtiendo sus territorios en latifundios. Según la intervención de Estados Unidos en la revolución del 20 de octubre de 1944, el gobierno de Estados Unidos, competición de la Unite y Fruit Company, apoyó la elección de Álvarez, que él fue socialista, y aliado de la Unión Soviética, lo que generó incertidumbre en su mandato. Tercera intervención, Castillo Almas, que era un generado, un coronel, en ese entonces, ¿no? Apoyado por el gobierno de Estados Unidos, con la CIA y la UFCO, bajo John Foster Díaz, secretario de Estado y accionista, le locó a Ardins, el soldado del pueblo, el inglés. La UFCO estuvo en Guatemala alrededor de 10 años, retirándose del país en 1965. Después del terremoto de 1976, otro general, Eugenio Láutero, preocupado por el abandono de la mano de obra y el campo y el aumento de la población a las ciudades, pero ya ocupaciones no calificaban, como peones de ingeniería, cargadores, trabajadores en oficios domésticos, porteros, guardianes, lavanderos, vendedores ambulantes, ayudantes de ardualismo. Hemos estado viviendo con procesos desestabilizantes, entre terremotos, desgados, crisis políticas, económicas, violencia, corrupción, y ahora es narco. Cuarta intervención. Estados Unidos empezó a deportar a los migrantes, provenientes de los conflictos cívico-americanos en Centroamérica, que muchos se integraron a las pandillas MS-13 y 18ST de California. Desde la década de los 80 empezó la lucha contra el crimen polarizado. Y vamos entre comillas, ¿no? Quinta intervención. Morales y sus ministros, ya no sé si es el gobierno, ¿no? Bueno, el que ya va terminando. Y sus ministros, el guachillero de Gingham y la canciller Sandra Jovey, sin estudios y problemas políticos urbanos, firman un acuerdo con la cartera del interior de los Estados Unidos, vendiendo a Guatemala como receptora de emigrantes desechados por Estados Unidos. que creará una crisis urbana regional, donde, de acuerdo con el Banco Mundial, 51 de cada 100 habitantes viven en centros urbanos, con una política del sector económico de crear de los pandillas, con lo que el desarrollo urbano está limitado solo al poder económico. Acumur, Acumur, quiere decir, es que el alto comisionero de Estados Unidos, informó que no era cual es el acuerdo de que sea país seguro. Y ahí su inmune. El nuevo presidente, que va a tener enero del 2020, Yamatei, el nuevo gobierno dijo, va por un mejor camino para frenar la migración, con la creación de un mundo de prosperidad que frena la salida de guatemaltecos y propuso una zona económica especial entre México y Guatemala que ataque las causas del fondo de la migración para que no tengan que seguir saliendo. Y se comunica con Bópez Obrador por tener a México, entre los países amigos, con quien ha mostrado especial interés en poner en marcha un plan de desarrollo fronterizo con el apoyo de la CEPAL. Bueno, esto digamos como el panorama en general que nosotros estamos así en México, como ya lo decimos, como refugiados, digamos que salimos por el país que estuvo en esa situación de violencia. Ya aterrizando un poquito más, digamos, las enlanzas de nuestra historia con mamarias quichés en el exilio, para nosotros el pasado siempre presente y futuro. Hace 48 años, en nuestro damago quiché, las familias hablantes de la lengua materna mamaria quiché y como mando a mí de San Marcos, de otros pueblos, que conformamos unas 50 comienzas, esto se habla nada más del quiché, en aquel entonces trabajábamos con mucha alegría por el tiempo, por amoviendo la cultura, la agricultura, talleres familiares de arte textil, de la palma, se elaboran las trenzas, la madera, la cerámica, la elaboración de materiales de textura, pero también, elaboración de materiales para las generaciones espirituales, malas, etc. La música como la chirimía y el tú, la marimba y otros instrumentos de viento, estábamos trabajando con mucha almonía, directiva con valores y principios humanos. Ninos, mujeres, ancianos y hombres mayores de mucha autoridad ancestral que conducían los verdaderos caminos para el progreso de la población de los mayas. En el año de 1960, en el oriente del país de Guatemala, surge la primera organización insurgente. Existió solamente por algunos años, en la actual casi fueron aniquiladas por el ejército nacional de Guatemala. En 1970, surge nuevamente una insurgencia por el nuevo accidente del departamento del quiché. en la cual intentaron realizar una revolución armada durante 25 años. Esto fue un gran fracaso porque fueron las comunidades mayas campesinas las que sufrieron las grandes matanzas de parte del gobierno contra el insurgente. En 1980, las comunidades mayas, aproximadamente como 100.000 personas entre niños, adultos, mayores y mujeres, hombres y hombres, tuvieron que abandonar su país de origen. Se refugiaron en el estado de Chiapas, Ciudad de México y algunos estados de la República Mexicana. Otra cantidad de refugiados en Canadá, Estados Unidos, Costa Rica y Nicaragua. Los refugiados mayas y guatemaltecos salieron obligadamente por la fuerza, salvando sus dudas, por causas que los militares aplicaron la tierra arrasada a través del golpe de estado que efectuó el general Efraín Ríos Mante en 1982. Pasaron tres años de estancia en el área metropolitana de la Ciudad de México, logramos organizarnos en una cooperativa matriculiteca de productores artesanales que venimos de cinco pueblos de ascendencia maya, Mayamón, Ixiles, Cachiqueles, Quichés y Jujuales, provenientes de los departamentos de San Marcos, Guadalcanismo, El Quiché y Zolobá. Por razones de asuntos legales, posteriormente se fundó el Consejo de Integración Nueva para Educación y Desarrollo, dedicados actualmente a promover y difundir la cultura maya mesoamericana. Enseguida, vivieron nuevas condiciones de vida, otras coleturas, etc. En 1990, la insurgencia de Guatemala inició un proceso de diálogo con el gobierno de Guatemala para establecer la paz y la culminación de una guerra civil. Y ahí el gobierno mexicano empezó con una política de repatriación de los refugiados guatemaltecos a su país de origen, con el apoyo del alto comisionado de Naciones Unidas de atención a los refugiados en coordinación con el gobierno guatemalteco. Bueno, el 29 de diciembre del 96 del gobierno en el poder en aquel entonces, que fue Álvaro Arzú, firmaron los acuerdos de paz con la exurgencia y el Estado guatemalteco ya pasaron 23 años después del conflicto al mundo, en torno a la situación política, económica y social, cultural en Guatemala, se ha emplorado. Esto quiere decir que la situación del refugiado maya y sector mestizo guatemalteco en México va para largo plazo. Dificultades que han encontrado los refugiados y hay un desconocimiento e interés académico de la existencia de los derechos humanos en los pueblos y dignos refugiados en México. Algunas veces hay discriminación contra los niños mayas en las escuelas primarias, secundarias y preparatorias. Una gran parte de la sociedad civil mexicana en cabeza de información de la problemática de los refugiados inmigrantes mayas guatemaltecos y centroamericanos. También hay carencia de atención del gobierno mexicano hacia estas comunidades antes mencionadas. Luego los de la comunidad maya guatemalteca ya lo hablando de nosotros en México. La comunidad maya guatemalteca en México uno de sus logros es enseñar a los jóvenes a trabajar de manera organizada, promoviendo la capacitación técnica en promotores de salud, promotores interculturales y en su mayoría cada núcleo familiar cuenta con talleres de costura, tejedoras, de bordadoras, en telar y de cintura, elaborando prendas de vestir para damas y caballeros. Posteriormente se logró la conformación del Consejo Maya. en concursión. El Consejo Maya manifiesta a. Pedimos el apoyo del gobierno mexicano a tomar en cuenta en serio a la comunidad maya guatemalteca en México, que le prioridad y atención directa a los objetivos mayores y agregados a México con la presentación de diversos proyectos financieros, etcétera. B. Pedimos la intervención inmediata del programa de Naciones Unidas y ACUR, apoyando directamente a los refugiados con atención a sus asuntos legales en estancia en México y sus proyectos de autosostenible para tener una vida digna. El Consejo Maya requiere el apoyo de la ACUR para desarrollar dos programas importantes. Uno, programa de atención a personas refugiadas de la tercera edad y discapacitadas con pensiones y una canasta básica para las familias vulnerables. Dos, apoyo financiero a la atención médica y educativa de los niños mayas que están estudiando en diferentes escuelas de educación primaria, secundaria, preparatoria e universidades. Atentamente, Consejo Maya, muchas gracias. Gracias, Rolando. Muchísimas gracias a Rolando y también a su compañero Gabriel de todo su trabajo que ha realizado a partir de los finales de los 80 cuando llegan precisamente a territorio mexicano y bueno, pues ya verán toda una historia de lo que han hecho y de lo que han logrado y de lo que siguen solicitando. Bueno, pasaríamos a las preguntas adelante. Sí, adelante. ¿Se puede acercar el micrófono porque se está grabando? No se ve el micrófono. El micrófono es para que se acerque. legalmente no hay la posibilidad de que los cientos o nubes de refugiados y desplazados mexicanos y centroamericanos que llegan a Ciudad Juárez y quizás en otras ciudades en Tijuana en Obrador puedan tener acceso a esas casas cuando ya la reparen. Legalmente se puede hacer eso. ¿se puede buscar qué alternativas hay para que la gente que va desplazados o refugiados a Ciudad Juárez se te paga y por algunas razones se le van a quedar algunos años? ¿Qué procedencia de que tenga vivienda aunque sea vivienda temporal? Esa es la pregunta. Gracias. Bueno, 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 mi pregunta es para la pregunta de uno. Este, yo sé que el problema agrícola de Michoacán está controlada por el crimen organizado, el corte de la aguacate, de limón y otras cosas. ¿Qué hace aquí en nuestro programa la Secretaría de la Hidreya? ¿No es proteger? Porque, pues, creo que están desamparados, ¿no? Entonces, la otra es, no hay más, hay ese problema social de, de Michoacán de los campesinos o, Michoacán que tiene otro tipo de vida, vamos, este, económico que sabe que no estoy controlado por el crimen organizado. Es, me pregunta. es que lo están grabando, no sé si están transmitiendo, no, 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 nos preguntan muy rápido, ya que tienen un método corto, para la vacuna, ¿hasta qué punto han tenido éxito las defensas? 42, ¿has olvido las estadísticas de Michoacán del Bernardo y del Instituto de la Migración para la Aérea de Disparse de la Migración? 3, ¿qué canta a Frens y a Frens Frens últimamente cuando sostiene Europa cerca? Gracias. Sí, una pregunta para Mayek, la ruta que los, la mujer que entrevistó tuvo cuatro desaparecidos y un hijo de un arrestado por el ejército, o sea, ¿a quién está acusando al ejército o al marco o al socialismo? O sea, se podría pensar que el ejército y el marco están escondidos, ¿no? Este, y bueno, también la pregunta sobre las autodefensas que se acaban de hacer, ¿no? Este, porque parece ser que ahora el marco tráfico organizado está atacando directamente a los que se organizan para defenderse, ¿no? En el caso de los varón, la vida es bastante significativa, ¿no? Entonces, la organización social de defensa de la vida está siendo agredida de manera mortal y, este, y no quiere protección del Estado Unido. Entonces, podemos hablar de un Estado paíno en el régimen. No es un tema de acontecimientos que tenemos un Estado paíno. Otro lado, quería comentar sobre el tema de los derechos, ¿no? Que, bueno, se habla del derecho a la vida, del derecho a la residencia, que, ya vemos que no tienen este derecho a la residencia, ahora están concentrándose en la frontera, en el cantamiento al aire y, no solamente los millones de centroamericanos con un prefugio, los desplazados interresorzados de México y los deportados, mexicanos deportados por la política migratoria del interno. es muchísima gente y están totalmente desbordados en los albergues. Ahorita, la única solución, la única protección que tienen y todos esos problemas, pues, es la red de la sociedad civil, o de la iglesia principalmente. No hay ninguna otra protección, pero esta red, de esas reyes, tanto internacionales como nacionales, la pastoral, la dirigida, etc., etc., están desbordadas y no importadas, y no tenemos suficiente apoyo financiero y voluntariado. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué podemos hacer precisamente con eso? Y los derechos de los desplazados yo creo que tienen que contemplar precisamente uno de los más importantes es el derecho al trabajo. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo un estrés post-traumático tremendo, ¿no? Y este estrés post-traumático no va a desaparecer con carácter, ¿no? psicológica va a desaparecer con la integración social y laboral de estas personas, ¿no? Desde los hijos, las mujeres, las madres y los hombres, básicamente son familias integradas por mujeres y niños, ¿no? Entonces, hay que dar el trabajo, ¿no? Y es una primera cosa que hay que hacer. Gracias. Sí, sobre el proceso de migración, de integración, de patración en el complejo que hubo los matabaltecos en México, dos preguntas vinculadas, ¿están reconstruyendo la historia de este proceso? ¿Y tienen comunicación, por ejemplo, de los acatecos que permanecen en el ejido de la gloria de Santa Polonia con los que viven en los diferentes módulos de Campeche y Quintalarrón? O sea, ¿tienen comunicación entre ustedes y, repito la primera, tienen interés en reconstruir la historia que sirve aquí en México? Sí, bueno, antes de responder las preguntas que me dirigieron directamente, me gustaría hacer un comentario respecto a la ciudad Juárez, antes de esa iniciativa se me trabaje con personas desplazadas y desplazadas internacionalmente en el Valle de Juárez y en la Ciudad Juárez y estas casas a las que está haciendo referencia en realidad muchas pertenecen a personas desplazadas y entonces está por ver el proceso legal en primera instancia y en segunda el varón precisamente en el caso de la familia del varón es un síntoma de que la violencia en Ciudad Juárez o en Chihuahua en general se puede reactivar entonces creo que parte de lo que estaba planteando la doctora Amarela es señalar cómo se está reconociendo o constituyendo un lugar de tercer par seguro para un lugar como México donde los conflictos territoriales están activos y estas ciudades cárceles y estos espacios en los que se pretende dejar en espera o se está dejando no se pretende se está dejando en espera los solicitantes de asino pues a final de cuentas tienen activos los conflictos y que tienen por medio todas estas disputas violentas sanitarias por los territorios entonces de principio suena lo hablo como una posibilidad de hospedaje más digno para las personas suponemos pensarlo así pero habría que ver toda esa situación de despojo que en realidad es algo que a Michoacán yo estoy trabajando pero todavía me falta poder desarrollar más ampliamente todo el programa ¿a qué me refiero? me preguntaban ahorita con la Secretaría Agraria y sobre el responsable al cual están señalando esta familia en particular de los procesos de desaparición algo particular o singular en las víctimas de desaparición cruzada es que si hay casos concretos en los que se señala el ejército o a los policías soberanos o a los municipales pero en general las familias están generando un consenso respecto a hablar del crimen autorizado por los vínculos que existen entre los militares o los policías con los grupos controlados aunque no sean los grupos de crimen organizado aunque no sean tan explícitos y manifiestos es decir a Leonel dijo lo arrestan los militares que llevan a prisión durante 5 años culpabilizándolo o atribuyéndole el milito de portar armas a los exclusivos del ejército y en paralelo al arresto empiezan a solicitar empiezan a recibir llamadas para que entreguen los títulos de propiedad de las parcelas las otras dos desapariciones fueron acompañadas todo el tiempo por esta exigencia de los títulos de propiedad entonces hay vínculos inviables preguntaban por la secretaría uno de los problemas que hay con estos territorios de propiedad ejidal propiedad comunitaria es que no hay un título de propiedad como tal la secretaría agraria no es encargada de una seguridad digamos policial a las personas que están siendo victimizadas en dado caso podrían regular los productos dentro de las parcelas como estos propietarios no tienen un título de propiedad como tal sino que el suegro le trasladó a la hija al hijo la parcela y luego se la compraron las otras cinco parcelas y las compraron al primo al vecino al conocido jamás legalizaron esa propiedad lo que hace el crimen organizado en este lugar y en el noreste que también hay muchas cosas en el despojo pero en esa región está vinculado con los oleoductos es que se aprovechan de esta irregularidad en la propiedad de la tierra entonces te quitan una tierra de la que tú sabes y tu comunidad sabe que eres propietario pero que no está legalizada frente al estado y entonces ellos se apropian de la tierra a través de la fuerza y de los recursos que existen dentro de la tierra lo que nos decía esta familia es que los productos en el caso del aguacate de los frutos rojos y de limón son registrados ante el servicio de inspección de salud animal y digital esta instancia necesita certificar que los productos agrícolas no tienen plagas para poder ser vendidos a Estados Unidos entonces nuevamente se está hablando ahí de la colusión con el estado porque quien te llega aquí secretario de la servicio de inspección salud animal y vegetal a vender el aguacate a final de cuentas hay estos acuerdos no explícitos que permiten la expropiación de productos la expropiación de las tierras y que las personas no tienen una manera legal de denunciarlo esa es la base de un despojo en Michoacán y habrá que buscar en el noreste que estamos haciendo también una indagación allá porque despojan las tierras cercanas a los oídos mutuos para precisamente hacer la perforación de lo que en esta periodo presidencial se denominó como huachicoleo pero que tiene años décadas de estar sucediendo entonces se señala al ejército en el proceso de detención de la mi hijo pero en las otras dos desapariciones también participa el ejército en el padre y en las en las de los dos hijos lo que encuentran son los autos que empiezan a recibir llamadas desde donde están torturando a los hijos pero ellos no estuvieron presentes en el momento de la desaparición de los dos hijos solamente en el de la mi padre entonces es esta red extraña que circula en los procesos de victimización después de que el crimen organizado modifica su plan de negocios que en realidad es a lo que se le nombra el modelo Z ya no es la ruta de trasiego ya no solamente somos estupefacientes y que eso se vincula con la otra pregunta que me hacían respecto a otras actividades económicas sino que los Z lo que instauraron fue esta apropiación y control militar del territorio en el cual tú terminas todas las actividades económicas de la plaza entonces precisamente por eso escucha de la victimización hacia los grupos migrantes en tránsito porque son una fuente de ingresos entonces tú empiezas a extorsionar a la familia y eso te permite obtener ingresos la red de trata también es subsumida bajo este grupo en la plaza y eso implica las actividades económicas de los territorios en el caso de Michoacán fue el limón el aguacate los frutos rojos y las actividades mineras entonces en la ciudad de las mineras ya no alcanza a hacer el mapa pero precisamente a Paxingán es uno de los puntos locales donde originalmente surge la familia Michoacana y donde ahorita están disputando el cártel Jalisco Nueva Generación y tienen el sector Michoacán donde minas con los productos que les mencionaba que era el hierro el tosteno la varita la plata y luego entonces si ustedes revisan en los periódicos por ahí en el 2014 si no es loco a unas mineras en San Luis Potosí los extorsionaron para que les permiten trabajar entonces ya es la lógica del crimen organizado apropiarse de todas las actividades económicas y nuevamente ahí entonces se señala a las empresas cómo es que siguen trabajando si el crimen organizado finalmente se está expulsando a la población civil hay entonces una extorsión enorme de promedio para que las grandes empresas sigan funcionando en nuestros territorios y por ahí va esta pregunta que es tan complicada y por eso no se han hecho muchos análisis sobre las autodefensas porque es estos actores grises que implica un posicionamiento ético que implica muchas aristas poder analizar el tema una y las mismas habitantes de Michoacán que hablan de los autodefensas legítimos y los otros los autodefensas legítimos son los que permanecen se separan a final de cuentas de toda esta movilización que inició en 2013 y se quedan anclados a una comunidad porque el gobierno lo que hizo fue tratar de cortar a muchos que para eso surgió fuerza Michoacán intentando legalizarlos y regularizarlos y lo que no hacen los habitantes en Michoacán o las personas los periodistas y quienes han estado cercanos a los movimientos es que infiltraron en ese proceso a agentes del crimen organizado dentro de las autodefensas por ahí a lo mejor en los documentales o en los que se han escuchado sobre Papá Pitufo lo que es justo esta transición de los actores desde la autodefensa en la recuperación de los territorios hacia la apropiación de ciertos movimientos de autodefensa por el crimen organizado entonces es un tema es un actor grisáceo del cual no se puede hablar en esta lógica de éxito o fracaso sino que se tiene que fragmentar para saber de qué tipo de grupo de autodefensa estamos hablando tiene además la desventaja de no tener el reconocimiento de las policías comunitarias que tienen la legitimidad y este estatuto legal desde el movimiento indígena que les permite generar otro tipo de relaciones con la comunidad entonces está la pregunta sobre cómo acceden a las armas cómo usen toda la legitimidad desde la cual se construyen las autodefensas genera esta dificultad de aproximación analítica y académica yo presento el perfil desde lo que me narra María Elena porque su hijo se vinculó a lo que ella es más bien al movimiento de autodefensa legítima que les permitió a ella recuperar dos de sus farceas y además el hijo ahorita está en condiciones críticas entonces si es un actor que nos amerita aproximación analítica académica periodística pero que tiene todas estas aristas de cuestión ética porque inclusive esta información a la que accedemos cómo la transparentamos porque al mismo tiempo que estoy diciendo hay autodefensas legítimas estoy mostrando que también hay otras autodefensas que están participando por la disputa de las actividades y la riqueza que existe en el territorio entonces no es eso se puede hablar de éxito o fracaso pero si hay utilidades que se han mantenido protegiendo su vida en estos contextos de múltiples actores armados que los buscan desplazar despojar y eliminar hay un despoblamiento y después creo que ahorita tiene un seminario en algún instituto sobre estos desplazamientos hacia las grandes ciudades entonces tenemos vacío el país y las ciudades están acumulando entonces espero por ahí de haber respuestas restando respuesta a las preguntas también voy a intentar contestar de manera muy breve porque nos extrañamos muchísimo bueno la pregunta que me hacían sobre sobre qué impacto han tenido las estadísticas bueno la verdad es que yo creo que ninguno este definitivamente creo que fuimos las primeras que hicimos esta aproximación encontrando estos instrumentos de lo de la NADID era un poco más clara pero del resto fuimos las primeras y creo que uno de los impactos fue lograr que CONAPO en particular se hubiera obligado a publicar las mismas cifras y que hoy las apropen y que es obvia y además son de ellos pero que las apropen en torno al tema del desplazamiento y lo que uno esperaría es que estas cifras en estas encuestas bueno sirvieran para el diseño y la generación de políticas públicas en los siguientes meses años seguramente por otro lado bueno voy a intentar responder al mismo tiempo respecto a las dos cosas que me preguntaron que tiene que ver también con el tema de las viviendas con el tema del arribo masivo digamos de personas que creo que van de la mano o sea creo que es muy importante saber y entender que las personas internamente desplazadas digamos tienen tendrían derecho a ser reparadas en también lo material en cuanto a su patrimonio en cuanto a su tierra y se les tendría que ofrecer un nuevo lugar para tener donde vivir sin embargo no existe un trabajo jurídico y apenas hablaba yo hace rato del reciente reconocimiento esto no está pasando en algún momento por ejemplo nosotras hace un par de años hicimos unas gestiones muy muy directas con Infonavit nosotras queríamos justo habíamos detectado esto no solamente en Ciudad Juárez ni en muchos otros lugares Ciudad Juárez fue icónico en ese sentido pero les preguntamos a ellos bueno pues si podríamos tener una especie de convenio quizá con víctimas que supiéramos de cerca que necesitaban vivienda que ellos con el listado de cartera vencida de viviendas de cartera vencida podrían ellos por ejemplo hacer una especie de vinculación que ganábamos y ganábamos digamos las familias tenían donde vivir y por el otro lado a ellos se les significaba esta vivienda bueno y esa es una experiencia que en su momento consideraron importante y que más adelante no ocurrió y nada más quería comentar finalmente que dos cosas porque me dijeron que ya por fin no sé bien pero solo dos cosas una es justo que en general el desplazamiento de las migraciones son recibidas el arribo masivo de estas migraciones a ciertas ciudades que ahora la temencia es hacia las ciudades es recibida como negativa no son huéspedes es todo lo contrario representan una carga para los lugares a donde llegan y representan personas que ponen en peligro incluso el lugar a donde llegan esto es muy grave y yo creo que cuando observamos que también hay esta tendencia creo que lo importante es que empecemos justamente a tener claridad de que población estamos hablando para empezar a diseñar programas a futuro que permitan una planeación adecuada porque las personas a donde están llegando no tienen acceso a los más bien como derechos no hay capacidad de infraestructura de los lugares a donde llegan los gobiernos locales hacen que esa no es su responsabilidad no hay una responsabilidad compartida digamos hay muchísimos problemas en relación a eso y por otro lado eso es de los lugares a donde llegan pero de los lugares hacia donde salen también hay todo un tema que por ejemplo Colombia que ha desarrollado marcos muy importantes en términos de protección a las personas desplazadas consideran y es algo que hoy tendríamos que empezar a hablar aquí el tema de la protección de bienes protección de la tierra bienes patrimoniales etcétera entonces tendría que haber un registro tendríamos que pasar a hacer un registro catastral de esos bienes para eventualmente hablar de restitución de viviendas etcétera para las personas que están desplazadas perdón pero primero me dijeron que antes de que podían de este entonces yo tenía que estar presionando entonces es como adelante Elena yo rápidamente contestar que las migraciones son globales como nuestra especie y ahí donde se patronean en un lugar caminan hacia otro lugar entonces pues yo creo que en orden de darle la palabra la siguiente cosa no podría extenderme pero si me permite ahora me acerco y le ofrezco un artículo que un especial que acaba de sacar un periódico el diario donde reconstruye como es que desde digamos desde el África Meridional las personas suben y bueno son traficadas y vendidas como esclavas en Libia bueno es decir los africanos están viniendo a América porque en Europa cerró sus puertas y la cerró con mucha ferocidad ¿no? y se traducen muchas muertes y van a ir a donde los africanos hacia los mexicanos vamos a ir los centroamericanos vamos a ir como los europeos en su momento vinieron a América buscando la vida huyendo de las guerras nosotras vamos a ir si vamos a ir a América huyendo pero también creo que el liberalismo de las generaciones poscoloniales los mayas y los guatemaltecos y los mexicanos íbamos hacia Estados Unidos los pakistanes iban hacia la India los senegaleses iban hacia Francia los angeleses y con el liberalismo hay pakistanes en Cancún mayas en Suiza ¿no? por la polarización ¿qué? a ver otro sí bueno buenas tardes creo que vale la pena este hablar pero lo que son las palabras que vamos a decir creo que es importante la comunicación que hay en la base principal y creo que para contestar la pregunta del amigo que si estamos reconstruyendo la historia este de lo que está pasando ahorita con los mayas o con los migrantes o lo que se refiere a la inmigración o la inmigración de mucha gente es importante comentarles algo como muy propio del concepto de lo que es el consejo maya sobre esta situación que está pasando nosotros queríamos revelarles a ustedes que uno de los conceptos educativos de los mayas es que tenemos una madre ancestral que es la madre tierra entonces cuando se lo linda una parte o dos partes o uno el punto dentro de ese sentido sensorial de la madre es muy triste es muy difícil verlo que entre lo humano uno se está corriendo a otros por un sistema nada más de política de estado o por una parte de la visión a lo mejor que ha creado ciertas partes de lo que somos los seres vivientes en esta madre tierra para nosotros es es orientar sensiblemente el sentido real de la vida humana para esto para reconstruir algo y para aceptar algo de esto entre una historia que nosotros estamos viendo de los madres es difícil plasmar algo de un papel muchas veces lo que se puede decir es fíjense muy bueno lo que está pasando en toda nuestra región desde el norte al sur o del sur hacia el norte muchos niños y muchas madres y padres llorando por la misma situación que estamos pasando y cómo y cómo lo vamos a plasmar cómo lo vamos a hacer cómo lo vamos a hacer los del consejo de integración maya precisamente cuando vivimos esto hace años pensamos de que debemos de integrar un consejo de integrar integrar a todos los seres humanos para ver cómo hacer para que esta vida no sea de tristeza sea de alegría de felicidad por eso el consejo de integración para la educación y desarrollo se creó y por lo tanto si estamos escribiendo algunos puntos claves de esto pero también tenemos una representación aquí en México y tenemos nuestros contactos y nuestras visitas constantemente a Guatemala a Chiapas a San Cristóbal a Campeche a Cancún tenemos nuestros nuestros familiares allá entonces no podemos desvincularnos del principio de nuestro origen sin embargo creo que a lo que se apela es exactamente qué estamos haciendo los que podemos movernos para los que no pueden moverse tenemos que estar claros y conscientes que está sobre los hombros de todos una gran responsabilidad para poder mantener una comunicación y hacer darle valor a la palabra porque la palabra es el que hemos logrado nosotros tener los mayas nos ha costado mucho acuerder el modismo en las palabras porque de nueve 10 años no sabía resonar de qué hermano que significan nuestros padres nos enseñaron nada más a cuidar lo más bonito que nos da la naturaleza lo más bonito que es nuestra madre nuestros hermanos y nuestras hermanas que son la representación de la madre tierra las mujeres todas ellas dan la vida y mantienen a los niños adentro entonces nosotros los que estamos juntos que nacimos de esa gran madre que es nuestra madre tierra tenemos que mantener un contacto y establecer nuestros búnculos muy bien hechos nada de que estamos pensando en políticas de dominio de exterminio para poder hacer lo que nos interesa es muy extenso puede ser muy extensa la situación que estamos tocando de la inmigración es lastimosamente muchos estamos sufriendo esta situación nosotros estamos aquí hoy a lo mejor estaremos muy buena pero lamentablemente ya hay muchas barreras más todavía que cruzar quién sabe hasta cuándo se van a poder ver los caminos de libertad porque más muros ya hay más entonces tenemos que luchar y gracias yo voy a responder una cosa tan importante y creo que una cosa concreta de nuestra imaginación política sería tejer una genealogía a la guerra que expulsó a las comunidades que acampaban en el sur sureste y se quedaron muy bien con la guerra que está expulsando yo te devuelvo a que ojalá tú te tomes el trabajo de construir una memoria de las luchas por la soberanía que no era tejiendo estas dos guerras porque son el mismo desplazamiento ahí hay un dispositivo semántico de respuesta a la contrainsurgencia yo creo que ojalá muchas gracias a esta mesa que fue bastante gustativa y con muchos elementos para discusión esto no termina apenas estamos iniciando y le agradecemos tanto a Brenda a Mayela y a Mayela y también tanto a Rolando como a Gabriel y muchísimas gracias gracias gracias